porque siempre que va a empezar a grabar un vídeo le da por ladrar a ese perro hola espero que estén súper bien como siempre me alegra tenerlos por aquí esta semana será que no voy a hacer las típicas payasadas que hago todas las semanas no hoy no entonces qué voy a hacer hoy la verdad estuve reflexionando muy profundamente acerca de mi vida y creo que todos tenemos esos momentos donde nos damos cuenta que algo ha cambiado o que algo debe cambiar en mi caso es así por primera vez en mi vida entiendo el significado de tiempo de verdad comprendí tan profundamente cuánto es importante nuestra vida y lo que podemos hacer en ella que nunca en la vida vamos a volver a tener 18 años o los que tengas que no tenemos otra oportunidad para hacer las cosas todo lo que soñamos todo lo que deseamos debemos hacerlo aquí ahora porque si no lo pudiste hacer cuando eras niño porque no sabía si estabas aprendiendo de la vida no lo vas a poder hacer cuando ya seas viejo porque ya la vida se te está acabando comprendí el significado de la palabra vivir realmente y de vivir cada día como si no hubiera otro porque nadie te va a garantizar que mañana puedas despertarte porque no vas a recuperar el tiempo que desperdiciaste haciendo algo que no querías tal vez porque no vas a poder cumplir esos sueños que tal vez algún día tuviste porque no supiste aprovechar las oportunidades que tuviste porque no disfrutaste de tu vida porque lo que hiciste nunca te hizo feliz dime cuando vas a ser realmente feliz cuando ya no puedas yo sé que todo esto que les estoy diciendo le sonará a cliché ay miren otro de esos tipos diciendo cosas de sueños en internet y si soy otro tipo que dice ese tipo de cosas en internet porque realmente lo comprendí porque realmente me di cuenta de que si no cumplo mis sueños ahora no los voy a cumplir nunca porque me he dado cuenta que he desperdiciado mucho tiempo de mi vida haciendo cosas que ni siquiera me gustan o que ha sido muy poco el tiempo en el que he disfrutado de algo que realmente me apasiona hoy soy parte de una de las personas que ha entendido que sus sueños deben cumplirse y que se debe trabajar duro y con esfuerzo por ellos porque como dicen por ahí nada de lo bueno llega fácil llámeme irrealista llámeme loco llámeme soñador o piensen que se me zafó una tuerca solo quiero decirte una cosa cada día es maravilloso vívelo como si no hubiera otro porque si no persigues tus sueños ahora entonces cuando y si no es trabajando duro cada día por ellos entonces como espero que este vídeo te haya dejado una reflexión de lo importante que es cada día y cada momento o al menos que hayas comprendido que cada día es único simplemente intenta hacer todas las cosas que puedas bien ser bueno con las demás personas y ojalá puedas vivir toda tu vida amando lo que haces y cuál es tu sueño y Gracias por ver el video.